Hay un viejo adagio que dice, dañando se aprende, siempre y cuando dañamos las cosas que no vayamos a utilizar, o tal vez, o tal vez, trata de arreglar las cosas y pues, por accidente, se nos dañó. Este es un caso típico, voy a hablar sobre esta cámara dual, que me parece que fue una de las mejoras en su época, y que estoy intentando mejorarla. ¿Cómo? Ya lo van a ver a continuación en lo que resta del video. Antes que nada, debo decirles amigos, que todo lo que se anuncia en internet, en diferentes tiendas electrónicas, no siempre es cierto. Esta es una excelente cámara SIM, tiene dos lentes, posterior y frontal. Bueno, todo depende de cómo se le ubique a esta cámara retráctil. Va para adelante, va para atrás. La una lente, si no me equivoco, es esta creo. Aquí dice justamente dual cámara, tiene un altavoz, un botón de reset, un huequito. Esta es la otra cámara, tiene sus lucecitas LED, aquí los botones de control, un micrófono y esta cosa de aquí que no recuerdo para qué es. Ah ya, es para tomar fotos. En la parte inferior tiene los puertos más conocidos. Uno para audio y video de salida, para ver lo que se ha grabado en la televisión, el HDMI, mini HDMI, el micro USB o mini USB si no me equivoco. Y aquí para la tarjeta micro SD, como se dan cuenta, pues está ya doblado. Y es porque la cámara se me dañó, porque me olvidé de sacarla del coche, del auto, del carro y se había sobrecalentado todo. Así que el cable USB que proporcionaba energía, prácticamente sobrecalentó todo esto. Si se dan cuenta, pues ahí no se encuentra el pequeño borde plástico que existe ahí en el puerto. Vamos a hacer la comparación con otra cámara que está en buen estado, o bueno, casi en buen estado. Esta cámara enciende, pero ya no aparece absolutamente nada. Incluso, miren, ni siquiera le he sacado el plástico de protección, porque no es tan vieja que digamos. Vamos a ver cómo vino, a pesar de que esto ya se los mencioné en un video hace mucho, mucho tiempo atrás. Miren, así es cómo vino. Cámara dual, pero lo venden, pero de una manera excepcional. Bueno, es el trabajo de los vendedores. Dice que tiene 2.7 LTPs, imagino que se refiere al diámetro. 2.7 pulgadas debe ser, porque justamente está marcado aquí. HD y 1080p. Dice detección de movimiento, grabación continua y soporta hasta 32 GB de la microSD. ¿Qué más dice? Estas son las especificaciones técnicas. Bueno, cosas que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta ni en consideración. Ahí están las resoluciones en las cuales teóricamente se graba. Vamos a tratar de hacer una pruebita luego. Y bueno, todo, absolutamente todo lo que nosotros deberíamos de analizar y ver y sin embargo no lo tomamos en cuenta. Este es el modelo X9000. Vamos a extraer todo lo que está dentro. No hay nada más para indicar. Sí, a un lado. Dice dual cámara, que puede grabar tanto frontal como con la posterior, lo que les había indicado. Dice que tiene un minuto de pregrabación, que graba a Full HD, es decir, 1080p, también a 720p. 2.7, el tamaño de la pantalla, interface HDMI, todo lo que vimos anteriormente. Vamos a tratar de ver qué es lo que tiene. Miren, este es el manual que vino en chino. No sé si vino también en versión inglés, creo que sí. Sí, aquí está en inglés. De cómo trabaja y todo. Aquí, ah no, aquí no está la cámara, solamente las partes de la cámara, porque está allí en la otra caja. Bueno, viene generalmente con este adaptador, que es lógicamente para el auto. Abajo está el otro manual, estas ventosas. Y dejemos todo como estaba. Pensaba que aquí estaba la cámara. Yo me traje tres, porque pensé hacer un pequeño negocio, pensé importar cosas, y bueno, dedicarme a algo que me gusta. Lastimosamente, no me satisfizo en lo personal a mí, no me satisfizo tal y como yo hubiese deseado. Pero bueno, de todos modos hay algunas personas que me han pedido que les vendan. No sé si lo venderé, no lo venderé, porque prácticamente ni siquiera las he utilizado mucho. Solamente para las respectivas pruebas. Esta es una de las cámaras, vamos a ver lo que les había indicado anteriormente. Aquí está el puerto mini USB. Pueden prestar atención a los pines que están allí. Hay un plastiquito que contiene prácticamente a los alambres o los pines. Lo cual no ocurre acá, porque están los pines sueltos. No hay el plástico protector. Ahí creo que lo pueden notar con mayor claridad. Entonces, eso ocurrió, como les comenté, porque se sobrecalentó este de aquí, por haberle dejado en el coche, e hizo un sol tremendo, pues sí, se quedó pegado. Al sacar el cable, se desprendió el pequeño plástico que pueden ver acá. Y se dañó todo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, quiero tratar de ver cómo reparar esta cámara. Esta en realidad, sí está bien. Porque los botones, incluso los pulsadores, se encuentran en perfecto estado. Pero creo que esta otra no. Esta otra tiene los pulsadores también bien. Pero el primero y el último, también por cuestiones del calor, se quedaron fundidos. Y creo que se dañó el pulsador. Entonces, quiero desarmar estas cámaras con los respectivos cuidados, lógicamente. Y voy a aprovechar tratando de hacer una pequeña adaptación. Pero eso lo dejaré para otro video. Que espero sean continuos. ¿Qué es lo que debemos de ver? En primer lugar, vamos nosotros a tratar de analizar cómo se encuentra esta cámara dañada. Para de ahí proceder a la cámara que todavía funciona. Vamos a probarlo solamente por unos segundos. Para que vean que realmente no enciende y que las otras sí encienden. Disculparán la forma en cómo estoy grabando. A ver si se me desenfoca. Porque estoy con unas gafas especiales. Como se darán cuenta, estoy aquí con mis manos. Entonces, estoy viendo con las gafas. Y eso me puede provocar un pequeño mareo. Porque estoy viendo por las gafas. Estoy utilizando el adaptador de energía de mi Samsung Galaxy J7. Y este cable es un cable especial. Aquí está micro USB. Perdón si estoy errado en la terminología. Y este otro es un pequeño adaptador. Que prácticamente lo convierte en mini USB. Este tipo de cámaras se alimentan del mini USB. En cuanto a energía, lógicamente. Vamos a tratar de colocar esto. Y miren, se prende. El foquito se encendió. Pero nada más. Los botones de esta cámara. Todos, absolutamente todos, están en buen estado. Desconecté el otro y voy a utilizar este. El que está en buen estado. También se prende el foquito. Pueden verlo ahí. Y miren. Ya se prendió ahí la pantalla. Se vio la imagen de un auto, un coche, un carro. Seguramente porque está apagada. Y en este instante, como podrán darse cuenta. Pues está enfocando perfectamente bien. Esta es la cámara retráctil. La que está funcionando. Yo puedo cambiar el modo. Es decir, a otra cámara diferente. No me acuerdo con cuál botón se hace. Pero lo puedo cambiar. Estos botones prácticamente están inoperantes. Por más que le presione, no va a apagarse. Ni hacer absolutamente nada. Entonces voy a tratar de hacer una pequeña reparación. En la medida de lo posible. Miren, con este botón creo que cambié de modo. Ahí está. Dice modo película. No detecta ninguna tarjeta. Ahí está a 720p. Ninguna tarjeta. Ninguna imagen. Y todo. Voy a tratar de buscar en el menú la cámara frontal. Aquí tengo botones para subir y para bajar. Aquí hice modo de movimiento. Pero lastimosamente no me deja seleccionar. Y bueno, vamos a proceder al desarme. Voy a tratar de analizar cómo se desarma utilizando la cámara que está dañada. Vemos que aquí hay un tornillo. Otro tornillo. Son los que debemos de extraer en primera instancia. Acá hay otro que ha estado tapado con un pequeño sello de garantía. Acá hay otro. Hasta ahí estaríamos con cuatro tornillos para quitar. Sí, aquí hay otros dos más. Y aquí hay otro más. Hay que tratar de sacar todos esos tornillos. Voy a extraerlos en este momento. Bueno, los de abajo ya están sacados. Los dos primeros. Esto de aquí no lo sé. Voy a tratar de meter el destornillador simplemente para verificar si hay o no hay algo. No, aquí no hay nada. Tampoco hay nada. Vamos a los otros dos pequeños que están por acá. Lastimosamente estos son súper pequeños. Y el destornillador creo que no le va a agarrar. Creo que sí le cogió. Sí, aunque con dificultad. Pero sí le agarró. Miren, tengan cuidado ustedes. No se les vaya a perder. Son tan pequeñitos que esto se puede perder en un 5 y estaríamos como una aguja en un pajar. Vamos a ver el otro. Es el de abajo. Pero ese sí no le está agarrando. Entonces me voy a apoyar en un destornillador plano que le agarre ligeramente al tornillo. Bueno, casi sale. El problema de este tornillo es que ya se encuentra aislada la cabeza y por eso es que se me dificultó un poco. Miren, prácticamente no existen las pequeñas cejas. Incluso creo que esa está un poco rota la cabeza. Aquí tengo otro tornillo. Lo voy a extraer. Ese sí está un poquito más grande y va a ser más fácil sacarlo. Está aquí. Veamos si falta algo más. Me parece que no. Ahora sí vamos a disponernos a sacarlo. Aquí había un pequeño problema y es por eso que se me dañó también a la hora de destapar. Miren, está esto ya torcido, checo, doblado y es porque yo forcé la sacada. Creo que me olvidé en ese momento de extraer un tornillo. Pero en este caso ya no. También ayuda a esta cámara retráctil. Se le da la vueltita y como que afloja a la tapa y sale más fácilmente. Aquí está todo. Entonces, viendo cómo se desarma, pues yo ya tengo la capacidad de tratar de desarmar el otro y que se encuentre en buen estado. Vamos a ver si lo logramos. Antes vamos a analizar qué es lo que está aquí. Este cablecito está pegado aquí al mainboard. Yo podría desarmarle para rescatar o recuperar la lente en caso de que se me dañe otro porque es para esta lente. La de acá vuelta tiene este otro cable o hilo que va al otro lado. Está justamente adherido para acá. Es la partecita blanca que pueden ver allí. La intención de esto es tratar de ver si sale todo o no porque eso me va a ayudar a mí a hacer algunas cosas. Miren, parece que sí va a salir pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Si es que saliera con todos los contactos me ayudaría bastante para colocar y reemplazar en el otro. En el que los botones no funcionan perfectamente bien. Miren, acabo de sacar la tapita. Háganlo con mucho cuidado por favor. Ahí está la pantalla. Podría sacar el flex o el cable para acomodarme un poquito mejor, pero voy a tratar de no hacerlo. Algo que me importa mucho por el momento es ver cómo está conectado aquí el micrófono. Porque como nosotros somos youtubers necesitamos muchas veces conocer la forma en que está esto soldado aquí. Un poquito difícil, pero no imposible. Ahí están justamente los dos contactos y el micrófono está acá. Obligatoriamente creo que me va a tocar sacar el flex. Veamos si tiene algún seguro. Acá veo una patita negra. Parece que sí se alza. La de acá. Sí, se alzó. Entonces sale tranquilamente. Lo que sigo atado también aquí porque está todavía conectado al micrófono. Veamos si es que sale el micrófono. No, se va a romper y se va a desoldar. Así que lo voy a dejar por ahí. Sigamos viendo qué más podemos sacar. Es una gran pena porque la carcasa y los botones, bueno, están acá arriba. Lo pueden ver allí. Sí, pero los pulsadores son independientes. Lo cual quiere decir que no tendría la capacidad de sacar este pulsador para colocarle en el otro. A lo mucho podría tratar de recuperarle la movilidad. Ya lo vamos a ver. ¿Cómo saco esto? Si quisiera hacerlo. Pues aquí en la tarjeta madre o en la placa madre o en la placa base, como quieran decirlo, hay dos tornillitos. Uno está aquí, otro está acá. Y no sé si hay un tercero, posiblemente sí. Tal vez esté oculto por allí. Siempre tienen que prestar mucho ojo ustedes porque si forzan la extracción de algo, pues pueden simplemente dañarlo. Yo no voy a sacar más allá de eso porque no creo que necesito absolutamente nada. Y además de eso yo no sé cuál es la pieza que se quemó como para repararlo. Todo esto me puede servir a mí para repuesto de las otras cámaras. Bueno, ya que he logrado sacarle, vamos a tratar de armar un poquito esto. Presten atención a cómo desarman las cosas para que puedan luego otra vez armar. Miren, aquí hay una pequeña guía. No le voy a unir la pantalla ni nada del Flex ni nada absolutamente. Ok. Lo voy a dejar así. Solamente todo para ir. Por si acaso necesite alguna parte de allí. Vamos con la cámara que está acá. Como les había indicado, pues estos botones ya no tienen movilidad. Desarmemos a ver si es que podemos hacer algo. O si no va a ser tiempo perdido. Aquí tengo dos juegos de tornillos. Este y este. Vamos a hacer esa extracción en primera instancia.